El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respondió a las críticas del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre la falta de informes en el caso de Ismael Elmayo Zambada. Salazar aseguró que sí ha habido comunicación con la Fiscalía General de la República y mostró documentos que lo respaldan. Salazar enfatizó que las investigaciones continúan y que existe una constante comunicación con el gobierno mexicano. Destacó que la detención de Zambada debería considerarse una victoria para ambos países. El embajador reveló que se han intercambiado cartas y comunicaciones detalladas sobre la detención de Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024. Subrayó la importancia de la cooperación bilateral para comprender los eventos relacionados con este caso. Salazar mencionó que continúan los esfuerzos en materia de seguridad y migración, además de otros temas de interés bilateral. Asimismo, destacó la importancia de mantener un diálogo constante con autoridades mexicanas clave para lograr la prosperidad y seguridad de ambas naciones.